Hola, soy Karen. Bienvenido a este ASMR, donde vamos a descubrir cómo se siente y se escucha Neki. Nuestra protagonista es la nueva tarjeta Neki Visa, un pedacito de la app que puedes tocar. ¿Listo? Vamos a escuchar. Así me llegó la tarjeta Neki Visa. La pedí por la app. Ahí mismo le hacía seguimiento al envío y como en cinco días ya la tenía en mi casa. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Aquí nos cuentan cómo activarla, pero ahorita lo hacemos. Tarán, la tan esperada tarjeta física de Neki. Mira qué linda, es un color medianoche y trae stickers y una de las cosas más geniales. Viene con la tecnología para pagar sin contacto y de una. Las ilustraciones me hacen pensar en viajar y la falta que me hace. Y como la puedo usar en otros países, está perfecta para cuando podamos volver a pasear más tranquilos. Bueno, ahora necesito mi cel. Pago con la tarjeta de mi cel, la digital. O pago con la de mi billetera, la física. Pero al final son una sola. Vamos a activarla. Entramos a Neki y ponemos estos números. Y listo. ¿Ves que la tarjeta no trae ni fecha de vencimiento ni código de seguridad? Esto la hace más segura. Estos datos los veo solo en la app. Y si se me pierde la física, la congelo de Seneky y me protejo de fraudes. Ahora, digamos que voy a comprar algo que cuesta menos de 100 mil pesos. Como esta chocolatina. Lo más bacano es que para pagar no tengo que tocar nada. Y si voy a pagar menos de 100 mil pesos, lo hago sin digitar clave. La pongo encima. Y el chip hace su magia. Y me llega la notificación de una al cel. Ya para despedirnos, voy a ponerle estilo a mi tarjeta con estos stickers. Así queda como a mí me gusta. Creo que me voy con el mar. Que me hace falta. Quedo con la pinta lista para cuando la saque de la billetera. Ese fue nuestro ASMR. Gracias por estar aquí. Espero que te hayas relajado y que la nueva tarjeta Neki Visa te inspire para que manejes la plata a tu ritmo. Y en dos mundos. Chao.